Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí esta vez con todos vosotros para compartir una aplicación imprescindible para nuestro Android Wear, en este caso para nuestro Moto 360 bien, la aplicación en cuestión es un navegador web que vamos a poder descargar de manera gratuita desde el propio Play Store de Google, el navegador se llama Wear Internet Browser y es una aplicación muy sencilla de utilizar y que nos va a servir para nuestro reloj inteligente con sistema operativo Android Wear, poder navegar e incluso leer nuestras páginas web favoritas sin necesidad de sacar el móvil de nuestro bolsillo bien, una vez instalada, que es una aplicación como os digo totalmente gratuita vamos a abrir la aplicación y vamos a ver como lo único con lo que costa la aplicación es con esta pantallita donde vamos a poder poner aquí nuestras páginas favoritas e ir añadiendolas a favoritos para después verlas desde el propio móvil desde la estrella esta gigante que tenemos aquí en la parte superior tenemos ya incluida CNN y TechCrunch y podemos incluir la que nosotros queramos es lo único que tenemos desde sus settings más que nada podemos configurar para usar la aplicación solo con Wi-Fi y para usarla fuera del cargador bien, una vez instalada vamos a notar que la aplicación nos sale directamente en nuestro Android Wear o sea, va a tardar unos minutos una vez instalada una vez ya la tengamos instalada saldrá esta pantalla tal y como yo la tengo y ya podemos dirigirnos a nuestro reloj para utilizar la aplicación como yo ahora mismo voy a hacer para que la veáis voy a apartar el móvil y vamos a abrir la aplicación simplemente abriendo el Launcher por ejemplo el Launcher que os enseñe el otro día el War Mini Launcher ya nos va a aparecer el icono de Browser que es el icono tal y como el de Google Chrome o simplemente si salimos entro en el calendario si salimos a la pantalla principal y clicamos y desplazamos hacia arriba nos tenemos que ir a la parte de abajo esto es que no tenga el War Mini Launcher instalado y nos va a salir en segunda posición simplemente vamos a clicar en el icono y se nos va a cargar una especie de página principal donde vamos a poder seleccionar de qué manera entrar a internet por ejemplo a través de la página principal de Google a través de página CNN TechCrowns que es la que os he enseñado antes o ya nuestros favoritos que hayamos incluido en la aplicación una aplicación que ya te coge y sincroniza tus marcadores de Google Chrome bien, vamos a ver por ejemplo para que lo veáis Google ahora se nos está cargando la página principal de Google y como veis es la misma página que podemos disfrutar en un navegador web convencional ya sea de escritorio, de nuestro PC o de nuestro móvil tenemos la opción clicando clicando aquí arriba donde pone vamos a bajar un poco el zoom vamos a entrar de nuevo clicando aquí en la esquina superior vamos a entrar en el menú donde podemos ir a nuestro Google Plus a la búsqueda a imágenes, noticias, gmail, etc. vamos a hacer por ejemplo una búsqueda normal y vamos a ver como estaréis pensando y ahora como escribo yo en Google con el reloj lo más normal es que fuera por la voz pero como podéis ver aquí abajo nos aparece un funcional teclado con el que vamos a poner cualquier cosa por ejemplo vamos a poner Android 6 vamos desplazando para buscar las letras cada vez que pulsamos una vibra se me ha ido ahora la I vamos a la S otra I lógicamente no es un teclado para escribir mucho texto pero nos va a valer para defendernos ha escrito un poco lo que ha querido vamos a borrarlo y vamos a empezar de nuevo la N todo es cogerle la práctica vamos a poner la S vamos a poner la S así que vaya mucho la I y una S más ahora le damos a la lupa de buscar y ya nos aparecen los resultados tal y como nos aparecería en el propio Google y en la parte de arriba poder poner o sea poder cambiar entre pestañas de noticias vídeos, imágenes vamos a entrar por ejemplo a la página principal de Android 6 tan solo hay que clicar y ahora todo esto va a depender de la velocidad de nuestro internet ahora mismo estoy conectado a Wi-Fi y vemos como se carga sin problema en la página principal de Android 6 donde vamos a tener disponibles una vez se cargue arriba del todo hay una barrita de progreso que no la podemos no sé si la podéis ver mucho desde esta posición de la cámara pero bueno, arriba hay una barrita pequeñita como de carga de página bien, ya está la página completamente cargada y veis como podemos acceder a la página principal de los últimos artículos publicados y vamos a poder entrar en cualquier artículo simplemente clicando tal y como lo haríamos en un smartphone en un ordenador convencional vamos a esperar que se cargue y vais a ver como el texto se auto justifica y podemos ver las fotos perfectamente y leer cualquier artículo publicado en Android 6 veis aquí está el titular APK, cionaje en cámara la cámara del OnePlus vamos a esperar que se acabe de cargar la página y veis como rueda fenomenal APK, cionaje en cámara cionaje en cámara la cámara del OnePlus en el Play Store de Google podemos ver la foto de la cabecera del artículo y como veis como el texto se auto justifica a la pantalla del Moto 360 veis que es fácil de leer e incluso si tuvierais necesidad esta página está ya automatizada para dispositivos móviles pero hay otras páginas que podéis hacer zoom o bajarlo haciendo el pin to zoom tal y como lo haríamos en un móvil son las páginas que no están justificadas para ajustarlas al móvil yendo así si nos ajustamos aquí vamos a ir atrás como veis para poder entrar de nuevo en Google o en cualquiera de nuestros favoritos así como os he dicho antes si clicamos aquí arriba por ejemplo ahora podríamos cambiar la búsqueda y hacer una búsqueda por ejemplo de imágenes Note 4 como veis es mucho más rápido clicar en el puntito que nos llevaría directamente a la grabadora donde vamos a ir mucho más rápido que con el teclado integrado como veis aquí hemos hecho una búsqueda de imágenes del Note 4 aunque he clicado arriba y nos ha puesto las últimas noticias vuelvo a clicar en imágenes y como veis nos van a salir las imágenes justificadas en columnas de 2 para ajustarse perfectamente al móvil podemos entrar en cualquiera de ellas por ejemplo en esta clicando igual que haríamos en el móvil y la imagen se nos va a cargar para que la podamos ver y podamos pasarla y desplazar de manera lateral bien como veis browser o wear browser es una aplicación gratuita que tenemos disponible de manera directa en el play store de google y la cual va a sacar mucho provecho a vuestro variable android vuestro reloj inteligente en este caso el motorola moto 360 lo que se presenta presenta as 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 ¡Gracias!